Hendrik toma una decisión para hacer historia. Arrancamos. ¿Qué pasa chicos? Muy buenas, bienvenidos a este nuevo vídeo de Madridismo al Día TV en el cual vamos a hablar de nuestro querido Hendrik, nuestra perla, de la cual hemos detallado pues muchísimas cosas desde este canal. Un jugador que siempre ha generado desde Madridismo al Día muchísimo interés, pero vamos a tratar aquí un tema, un tema que no hemos tratado nunca y por el cual, además, Hendrik va a hacer historia en el fútbol. Es una decisión que es fundamental, elemental, dentro de su carrera deportiva. Así que quiero, más que nunca, que dejes tu opinión al respecto del tema que vamos a comentar y también a nivel futbolístico me gustaría que me digas qué esperas de Hendrik de cara a la próxima temporada a nivel de aclimatación. ¿Piensas que será una aclimatación fácil y rápida y que se hará con el puesto de titular rapidísimo que la va a reventar desde el comienzo? ¿Piensas que va a necesitar un proceso de aclimatación más paulatino, más despacito para ir adaptándose a Madrid, a la ciudad y tal? O algo intermedio, donde realmente pienses que no va a pisar el Castilla, donde piensas que, bueno, va a necesitar un bagaje y una dinámica, pero que no va a ser titular desde el inicio en su carrera deportiva en el Real Madrid. Un poquito me gustaría esto. Y ahora sí, no me enrollo más. Hendrik y su estrategia de marketing. Esto es un asunto que, como digo, no hemos tratado y hay que hacer cronología de esto, porque la decisión que ha tomado ha sido absolutamente brutal en estas últimas fechas. Una decisión que puede marcar su carrera deportiva. Y es que Hendrik ya sabéis que en su momento había firmado por Nike desde muy pequeño, pertenecía a esta grandísima marca. Pues bien, Hendrik tomó la determinación de dar un volantazo brutal, absolutamente giro de 180 grados, para firmar por New Balance hasta el año 2028. Pero al margen de firmar por New Balance, que esto diréis, bueno, Kike, otros jugadores han firmado por New Balance, que no es una compañía tan importante como Nike o Adidas, y ya, digamos, que se está metiendo dentro del mundo de fútbol, con el Liverpool de por medio, con distintos jugadores, sobre todo a nivel de Premier League, ¿no? Con distintos futbolistas, pero a nivel mundial. Pues bien, ¿cuál es el elemento diferencial de Hendrik con respecto a estos jugadores que han firmado por New Balance? Pues dos son los aspectos diferenciales de Hendrik. El primero, y muy importante, es que, atención, el 10% del acuerdo firmado con New Balance va a ir dedicado directamente para acciones con motivo social, es decir, para los más desfavorecidos proyectos deportivos, sobre todo para comunidades en su ciudad, Brasilia y en Brasil, y esto, pues, creo yo que puede llamar poderosamente la atención con respecto a otros jugadores que hayan firmado grandísimos futbolistas como Cristiano Ronaldo, Messi y Mbappé, que hayan firmado, pues, por Nike y Adidas, que son, insisto, fundamentalmente las dos grandes marcas deportivas a nivel futbolístico. Pero aparte de esto, que yo creo que evidencia a un futbolista que a nivel de coco es muy maduro, como también ha demostrado, por ejemplo, a nivel de idioma, que ha querido ya aprender español rápido, con su profesora Sara Duque, es decir, que se quiere integrar muy rápido a la ciudad de Madrid y a lo que es el país, a lo que es España, al margen de que se intuye que es un chico súper maduro para su edad, es un chico que sigue teniendo, pues, esa parte clara de chico de barrio, de intentar siempre sumar a la comunidad, a su gente, ayudar en lo que pueda, aunque vaya a ganar un auténtico dineral. Aunque ya os digo que, al parecer, menos dinero del que iba a ganar con Nike. Pero la clave, al margen de esto, que es muy interesante, lo importante llega ahora, chicos, porque Hendrick, atención, tendrá su propia marca dentro de New Balance, es decir, básicamente, y a todos se nos viene a la cabeza, al estilo Michael Jordan, al estilo Air Jordan, ya sabéis que Jordan en su momento creó, de alguna manera e independientemente, su propia marca de zapatillas tras firmar con Nike. Después haría su propia marca de zapatillas con Air Jordan. Pues Hendrick, de alguna manera, quiere generar eso, quiere construir su propia imagen, su propia marca. Quiere ser diferencial de forma independiente al resto de futbolistas y a otros cracks, como digo, pues, tipo Neymar, Cristiano o Kylian Mbappé, sin ir más lejos. O sea que es que estamos hablando de un futbolista que sí, que tiene 17 años y que, como quien dice, acaba de comenzar en esto del fútbol, pero que ya está marcando una ruta realmente muy estructurada a la hora de la explotación de imagen, a la hora del marketing, a la hora de su formación como futbolista, pero también como persona con el tema de los idiomas. Y, en este caso, a nivel de marca, que va a trabajar con él durante muchísimos años, va a intentar también generar de ahí un nuevo impulso en forma de marca independiente. Marca Hendrick. Quiere, desde New Balance, formar su propia marca. En este caso, como Michael Jordan hace muchos años, marcaría ahí, pues, un inicio de algo único. O sea que estamos hablando de un chico que ahora mismo tiene un impacto brutal, no solo en lo deportivo allí en Brasil, sino allí en de las fronteras brasileñas. Es un auténtico, pues, una auténtica barbaridad, un auténtico escaparate de lujo a nivel de marca. Ya os digo, esto a mí era un tema que tenía hace unos días ahí marcado, que quería trazar con vosotros. Como, además, es un chico que genera muchísima ilusión dentro del madridismo, creo que estos temas, pues, son interesantes para ver con qué tipo de chaval nos vamos a encontrar, porque Hendrick ya no es solo un futbolista, sino trae consigo casi ya, casi ya, una propia marca. O sea que, al oro, porque se viene una cosa bestial en todos los sentidos, y no solo físicamente, y técnicamente, y futbolísticamente, que parece que es un chico que está llamado a tocar el cielo, pero, en cuanto al tema del marketing y eso, pues, la verdad es que ya está marcando tendencia absoluta. Luego veremos, ¿no? Porque es verdad, luego uno nunca sabe cómo va a ser la carrera de Hendrick en el Real Madrid, pero, desde luego, ya aquí, desde Palmeiras, ha ido marcando un punto de inflexión diferencial con respecto a otras grandes estrellas del fútbol que tienen mucha más experiencia que el propio Hendrick. Creo que, a nivel de cabeza, este chico tiene algo especial, ¿eh? Además, todo lo que llega de ahí, ya os digo, a nivel de educación, de madurez, de sensatez, de llevar bien los pasos de su vida, dicen que es un chico, pues, que está armado, pues, de otro material, algo único. Así que nada, chicos, me encantaría que dejéis vuestra opinión al respecto de esto que acabamos de comentar en este vídeo de Madridismo al día, con respecto a Hendrick, y con respecto a lo que, básicamente, y en resumidas cuentas, es su estrategia como futbolista, pero mucho más que un futbolista. Una decisión de Hartnike, otra decisión firmar por New Balance, y el factor diferenciación a nivel de crear su propia marca Hendrick. Veremos cómo termina todo esto, lo iremos comentando, seguro, desde Madridismo al día. Quiero vuestra opinión, nos vemos en el próximo vídeo del canal. ¡Chao, chao!